Buenos días, soy José Manuel Coches de Apenumbra para contarte los titulares de hoy domingo, 21 de octubre de 2012. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los dos informativos de la tele y por ello nos toca a los ciudadanos contarlas. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. El 25S, Red Azifuentes, saque prueba su manifestación del 23 de octubre. En la rueda de prensa que han ofrecido en plena calle para anunciar esta movilización, han indicado que creen que en la delegación se le dan por enterados porque la están comunicando públicamente. A la delegación no se le pide permiso, se le comunica que se van a hacer las pertinentes actuaciones. Están aquí los medios, estamos comunicando públicamente esto, supongo que se dan por enterados. El derecho de manifestación está amparado por la constitución y no tenemos obligación de pedir permiso a nadie. Chapo. El gobierno avala la teoría de Bert, ministro de Incultura. La fuga de Cedeblos no es negativa. La línea oficial del gobierno está muy clara. La fuga de Cedeblos es buena para España o al menos no siempre es negativa. Así lo expresó el ministro de Educación, José Ignacio Bert, deseducación. El pasado mes de julio, durante una visita a Alemania, y así ha respondido el ejecutivo de Mariano Rajoy a una cuestión parlamentaria del número 2 de UPyD, Carlos Martínez Gorriadán, que precisamente pidió explicaciones para las palabras del ministro. Despropósitos, varios. El PP se opone a investigar los 207.000 euros de teléfono del concejal de Burgos. Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos votaron ayer en sesión plenaria en contra de la petición de los grupos de la oposición, PSOE y UPyD, para crear una comisión de investigación que aclare el motivo por el que, a través de una tarjeta telefónica municipal, se gastaron entre abril y mayo de 2011 la cantidad de 207.000 euros. Está claro de que si hubiera sido al revés, sería exactamente igual. Y hay que protegerse. Carga policial en el mítin del cierre de campaña de Rajoy Feijo en Oudense, mientras el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, realizan un mítin del Partido Popular en el pabillón dos remedios. Desde las 22 horas, fuera del mismo, la Policía Nacional, llegada de Madrid, procede a cargar contra las manifestación colectiva que llevan a cabo estudiantes universitarios, grupos de izquierdas y afectados por las preferentes. Una vez más, también carga contra la prensa. Hay que barrar a todo el mundo. Si estás en medio, pues, fuera. Esta no es una noticia nueva, pero está bien recordarla. El New York Times destapa a los grandes defraudadores españoles. El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín y otros grandes defraudadores españoles con un volumen de evasión de impuestos similar al déficit del Estado. La lógica viene de si ya estoy pagando a los políticos porque tengo que volver a subvencionarlos otra vez con los impuestos, pues mi dinero es mucho mejor para mis yates y mis mansiones y me los llevo de aquí. Pero en todas partes, juecen abas. El agujero de las casas alemanes se asciende hasta los 250.000 millones de euros. Aunque la Merkel no quiere ningún supervisor bancario dibujándose en el horizonte, por eso ha forzado a sus socios europeos a aceptar la realidad que dicha institución se formará como pronto en 2014. ¿Por qué este empeño de la Canciller en retrasar este mecanismo de control? Uno de los motivos podría ser la cifra que badajan algunas voces del mercado. Las Landesbank, el equivalente a las cajas de oro en España, tienen un agujero negro valorado en como mínimo 250.000 millones de euros. Cuidado con esta noticia porque si lo unimos con la siguiente... Revolución tecnocrática. Todos los bancos de la zona euro se someterán al mecanismo de control único para el 2014. El presidente del Consejo Europeo celebró el resultado de la cumbre como un gran éxito. Esta es una pequeña revolución. Significa que vamos a tener un solo supervisor para todo para que hasta cierto punto se reemplazaran todos los supervisores nacionales. Si hubiéramos tenido esto en 2008, no creo que la crisis habría llegado a este nivel. Mentidosos. En realidad, lo que significa tener un solo mecanismo, entre comillas, de control, significa tener un solo lugar donde sobornar por parte de los banquedos para poder mover los siglos como ellos quieran. Hasta ahora tenían que ir sobornando país por país a diferentes administraciones. Ahora se lo tienen todo concentrado con sobornar en un solo sitio y ya tienen suficiente. Esto es lo que significa realmente. Así pues, nosotros, los borregos, miles de británicos, marchan en Londres contra los recortes sociales. Miles de británicos se han movilizado en este sábado por las calles de Londres para protestar contra las medidas neoliberales impuestas por el gobierno de David Cameron. Está muy claro que pueden manifestarse todo lo que quieran, que ellos seguirán haciendo de las suyas sin ningún tipo de transparencia, como por ejemplo en esta acción secreta. La CIA y Turquía fabrican las condiciones de guerra con Siria. El embajador de Estados Unidos en Turquía afirmó que los países están creando un plan de contingencia ante cualquier eventualidad que pueda suceder. La CIA trabaja en secreto en estrecha colaboración con el gobierno de Turquía para exacerbar la situación en Siria y crear las condiciones de guerra en el país. Mientras que los funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN públicamente llaman a la moderación del conflicto. Es el típico doble juego del poli bueno, poli mano, poli malo. Además, hay otra cosa. Si es tan secreto, ¿cómo es que lo estoy contando yo ahora? Así que entre estos países con su secretismo, Israel ataca un barco de la Flotilla de la Libertad con destino a Palestina. Las fuerzas navales de Israel han atacado al barco finlandés Estel de la llamada Flotilla de la Libertad que transportaba ayuda humanitaria a Palestina según un portavoz de la flotilla. Estes más jueguecitos, yo mando a la Flotilla, tú me atacas. Tú mandas a la Flotilla, yo te ataco. Y así continúa la gente en medio. En organismos internacionales, para que veamos cómo son las cosas, la Organización Mundial de la Salud, que dice ser tan independiente, recibe miles de dólares en donaciones de Coca-Cola, Nestlé y Unilever. La Organización Mundial de la Salud ha recibido ciertos de miles de dólares de algunos fabricantes de bebidas y alimentos cuyos productos son conocidos por su nocividad para la salud, informó el viernes la agencia de prensa Reuters. La Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS en las padelas américas, encargada, entre otros asuntos, de combatir el problema de obesidad en México, recibió 50.000 dólares del mayor creador de bebidas con burbujas del mundo, la Coca-Cola. Así que esto es muy divertido, ¿no? Y esto ha sido así siempre. Y mientras tanto, la gente creyéndose todo lo que le cuentan. Es pura manipulación. Vamos a los más juegacitos de guerra. Un portaaviones estadounidense se adentra en las aguas del mar de la China medidional. Un portaaviones de Estados Unidos, el George Washington, entre otras naves, se ha adentrado en este sábado en las aguas del mar de la China medidional. Ver que diferentes áreas son disputadas por China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán. Y como en Río Revuelto o Ganancia de Pescalo, va a Estados Unidos a crear más madres revueltas. En otras partes del mundo, madres centroamericanas llegan a Ciudad de México en busca de sus hijos desaparecidos. Ha llegado a Ciudad de México la cadavana de madres centroamericanas movidas por la búsqueda de sus hijos desaparecidos. La iniciativa ya ha dado sus primeros frutos. Al menos una mujer ha logrado encontrar a su hijo en la capital mexicana. Cosa que aquí en España no ocurre. Desde el franquismo, miles de niños desaparecieron con ayuda del Vaticano y la confabulación del Estado. Y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Cambiamos totalmente de tercio y vamos a ver cómo ciertos países que se consideran tan avanzados no lo son tanto. El fundador de Parrot Bay es mantenido en confinamiento solitario. A finales de agosto, el fundador de Parrot Bay, Svathom Gottfried, fue arrestado en Camboya. Tras ser retenido por las autoridades de allí, fue rápidamente deportado a Suecia. Gottfried estaba bajo custodia encerrado durante 23 horas al día en celdas de confinamiento. Pero, gran país avanzado es de Suecia. Dice, bueno, si los demás son así de estúpidos, nosotros no vamos a ser menos. Y de esta forma, pues llegamos hasta aquí en los titulares de hoy. Quizás no sean los más destacados, quizás no sean los más importantes, pero es una pizca de la visión de lo que realmente ocurre que normalmente no nos cuentan en los informativos de las televisiones oficiales. O si lo cuentan, lo cuentan a trucitos y muy rápido. Puedes, como siempre, recabar más información sobre ello en internet. Y si has llegado hasta aquí, pues estaría muy bien si te suscribieras para recibir las notificaciones de los próximos titulares en los próximos días. Te ha hablado José Manuel Goch, desde La Penumbra. Y que pases un buen día, si puedes. Que te vaya bien.